Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Mi nombre es Brian Sari y soy atleta de la Federación Deportiva de la SUA y del Club Chucos. Bienvenido a Paso de Oro. Cuéntenos, hace poco tiempo obtuvo una participación internacional. ¿Qué tipo de participación fue? Bueno, ya aproximadamente hace un mes, ya donde regresé de Suiza, pude participar en dos eventos. La una es Tion Dissens, pude obtener el octavo lugar. Creo que fui el segundo mejor latino en esa competencia y creo que el mejor tiempo también que un ecuatoriano se haya ubicado con unos 16. Y la otra competencia fue después de una semana, fue en Siercindal, igualmente en Suiza, y fueron 31 kilómetros. Bueno, ahí me ubiqué, no recuerdo muy bien, pero me fue tan bien, pero bueno, esperemos que las cosas posiblemente se puedan dar para el próximo año. Para tener un poquito más de contexto, ¿en qué consiste justamente esa competencia en la competencia especialista? Sí, bueno, realmente se puede decir que soy nuevo en el trail porque llevo menos de un año en esto, en el trail. Hace un año recién volví también a entrenar y bueno, el trail se conforma específicamente de subidas, bajadas, de recorrido irregular exactamente, recorrido en montaña. Sí, sí, sí. ¿Y qué tipo de preparación demanda esta competencia, sobre todo, para hacer la diferencia con el atletismo normal? Bueno, son llamas muy diferentes. Creo que están englobadas ahí, ya que son atletismo, ya que es aeróbico y anaeróbico en este caso, pero son muy diferentes. Yo creo que para la primera competencia fui bastante preparado con un kilometraje de unos 150, 160 kilómetros, pero para la segunda competencia creo que era de aumentar un poquito más el volumen de kilometraje y creo que nos hubiera sido excelente. ¿Eso significa entrenamientos, recorridos de cuantos, diarios, semanal, cómo? Bueno, específicamente para competencias de trail el volumen es bastante importante en este caso. No es tanto a la pista, digamos la pista para repeticiones, costas, realmente no encaja en este caso, pero lo que estaremos hablando de volumen sería casi unos 250, casi a 300 kilómetros semanales, exactamente. Y más que todo para hacer final a la segunda competencia, casi unos 300 kilómetros, como lo hacen grandes atletas, como Philem Jornet, ellos, como Remy Bornet, ellos acumulan 250, 300 kilómetros a la semana. Te manda un gran desgaste físico sobre todo y cómo hace para sobre todo alimentación, cómo es su situación. Sí, realmente, como le había comentado, es muy diferente el trail. Yo creo que se necesita casi todos los días, en este caso, masajes. La hidratación también, uff, demasiado buena, más que todo con carbohidratos y la hidratación también creo que sería base fundamental. Realmente no, no, en este caso no fuimos, se podría decir tan preparados en ese aspecto, pero bueno, la experiencia creo que poco a poco nos ayuda a complementar todo esto. Antes de dedicarse a esta especialidad, ¿era atleta, diríamos, de fondo? Sí, yo era atleta de pista, más que todo, pero tuve que retirarme por la universidad, unos, exactamente, casi unos tres años de ahí, y volví a entrenar, por ahí vi una noticia de un amigo también que entrenaba aquí en los Chucos, que era Israel, dije que él clasificó al mundial, y bueno, dije, voy a intentar en el trail, pero ya comencé entrenando con el profesor Julio, y complementamos, creo que el trail también fue aparte en este caso. ¿Antes hubo que terminar los estudios universitarios? Sí, sí, tuve que terminar los estudios universitarios, soy ingeniero ambiental, y bueno... ¿Y cuál es la universidad? En López, López, Universidad Politécnica de Salesiana, sí, justamente me pude graduar. En definitiva, cualquiera sea la universidad, ¿no hay las suficientes facilidades para que un deportista combine tanto el atleta como estudiante? No, lo que pasa es que la universidad demanda casi todo el tiempo, se puede decir casi el día completo, ya que tenía prácticas en la tarde, y obviamente eso fue casi dos años prácticas las preprofesionales y los servicios comunitarios, entonces no tenía tiempo de entrenar, y lastimosamente me tuve que retirar del atletismo, casi unos tres años por ahí, pero bueno... Hace un año volví, en las épocas del 2023, en marzo del 2023, volví a entrenar, y bueno, ya se cumplió un año, y puedo decir que las cosas están yendo muy bien. ¿Cuál es el estímulo, la motivación para dedicarse a esta disciplina? Bueno, sí, realmente el atletismo ha sido parte de mi vida desde, se podría decir, desde mi infancia, y ha sido mi motivación completamente, correr, sentirme libre. Bueno, el trail... ¿Qué le motiva para ser haciendo el trail? No, el trail también, como sé, me gusta bastante la naturaleza, me gusta bastante... Combina con... Exactamente, combina la montaña, combina toda la reserva ecológica, y eso, me gusta bastante, me gusta bastante eso. ¿Hacia dónde está proyectando, como deportista? ¿Qué es lo que viene adelante? Bueno, ahorita hubo un selectivo nacional, hubo un campeonato, perdón, de trail, en la que yo participé en el kilómetro vertical. Ventajosamente, pude ganar en el Aguarongo, el kilómetro vertical, y pude ganar recién hace una semana, estuve presente en Quito, en la montaña de Lilaló, también pude ganar el kilómetro vertical. Así que estoy clasificado para el mes de noviembre al sudamericano, que va a ser en Argentina, y también a ver qué dice la Federación Ecuatoriana de Trail, también para poder representar al Ecuador el próximo año, en el mundial, en el mes de agosto, en España. ¿Hasta tanto seguir preparándoles? Sí, hasta tanto seguir preparándome con mi entrenador, seguir compitiendo también en competencias de calle, lo que me gusta, los 10 kilómetros, y bueno, obviamente, bajar los tiempos de estándares y seguir mejorando. Bien, muchas gracias.